Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales, mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales anunció que este año invertirá en México 11.172 millones de dólares más otros 13.500 millones de dólares de gastos de operación. En el evento celebrado en Los Pinos, se destacó que los nuevos proyectos de inversión habrían de generar hasta 56.000 empleos directos. Este consejo integra a 39 empresas de alcance mundial en diferentes sectores, tales como PepsiCo, Bayer, Chrysler, Coca-Cola, Nestlé, General Electric, General Motors, Microsoft, Philips y Toshiba, entre otras muchas. Habla Pedro Padierna Barting, presidente del CEG. La inversión que habremos de realizar en 2015 dará un renovado impulso al crecimiento económico. Esto representa más oportunidades para las empresas mexicanas proveedoras y más desarrollo para todas las regiones del país. Además de la generación aproximadamente de 9.000 empleos directos y 46.000 nuevos empleos indirectos. Se trata además de una inversión que fortalecerá sectores estratégicos, como el energético, el aeronáutico, el financiero. Y no sólo eso, también se destinará a áreas clave para el futuro, como puede ser la infraestructura, la innovación, la tecnología y el desarrollo de talento humano. Señor presidente, las empresas multinacionales que formamos el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales creemos en México y en su gran potencial de desarrollo Y como se había previsto debido al entorno macroeconómico desfavorable, el Banco de México recortó sus estimados de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana para este año y también para el 2016. Al ofrecer el informe trimestral de inflación de Banxico, el gobernador Agustín Carstens reveló que el ajuste a la baja del estimado de la expansión del PIB en 2015 fue de 3.0 y 4.0% anterior, hasta un nuevo rango entre 2.5 y 3.5%. Para el 2016 anticipó que la tasa de crecimiento del PIB se ubique entre el 2.9 y 3.9%, tres décimas por detrás del rango 3.2 y 4.2% esperando en el informe precedente. Este movimiento, este proceso de convergencia, digamos, se vio facilitado obviamente por lo que ya habíamos anticipado y era el desvanecimiento de los efectos de los choques fiscales ya señalados, En cuanto a las expectativas, Carstens puntualizó que la estimación que es el precio del petróleo se ubicará por debajo de los niveles registrados hasta mediados del 2014. Se espera también que la tendencia a la baja de la producción petrolera limite el dinamismo de la actividad productiva en tanto no se estabilice y comience a recuperarse. De igual modo, aseguró que el consumo privado no muestra todavía señales claras de que pudieran retomar un fuerte dinamismo a corto plazo. Finalmente, Carstens reconoció que hay preocupación respecto a los niveles actuales del tipo de cambio peso frente al dólar o que incluso una depreciación adicional. Y a propósito de Agustín Carstens, fue nombrado este fin de semana como presidente del Comité Asesor del Fondo Monetario Internacional, cargo que asumirá a partir del próximo mes de marzo. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos se pronunció por mantener bajas las tasas de interés por un tiempo prolongado debido a la inestabilidad de la economía mundial. Los miembros del Comité de Mercados Abiertos argumentaron que la decisión se sustenta en la inestabilidad del dólar, la crisis financiera de Grecia, la tensión geopolítica que prevalece en Ucrania y el lento crecimiento de los salarios en los Estados Unidos. De esta forma, la Reserva Federal estadounidense decidió mantener una vez más los tipos de interés en un rango objetivo de entre 0% y el 0.25% y reiteró que será paciente a la hora de normalizar su política monetaria. Y estos días son importantes para la industria mexicana automotriz, ya que Brasil está por decidir si vuelve a liberar el comercio en el sector o por lo contrario continúa poniendo límites a la importación. Hay indicios de que los brasileños optarían por mantener los cupos, que se traduce en un límite a las exportaciones mexicanas de vehículos y autopartes, lo que implica que decenas de miles de autos dejen de enviarse a Sudamérica. Cabe recordar que México superó el año pasado a Brasil como el país que más autos ensambló en toda Latinoamérica y mientras que aquí se registraron récords de producción e importación, en Brasil cayeron todos sus indicadores. Este trama, derivado del Acuerdo de Complementación Económica 55 y que incluye además a Argentina, Paraguay y Uruguay, revive la disputa porque en estos días el secretario de Economía mexicano se reunió con sus contrapartes sudamericanas. En teoría, según se acordó hace tres años, el marzo próximo debería regresar el esquema de libre comercio al que los brasileños posiblemente se opondrán. Y la cadena de supermercados Walmart de México y Centroamérica tuvo un desempeño mucho mejor de lo esperado en el cuarto trimestre de 2014. Walmart reportó una utilidad neta de 10.400 millones de pesos, que significa un incremento de 42.4% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Walmart informó también que renovará la experiencia de su compra en las tiendas Sam's Club para mejorar sus ventas. En este esfuerzo se aplicarán nuevas estrategias de mercadeo visual y cruzado. Y a propósito de Walmart, sus directivos en Estados Unidos decidieron aumentar el salario de sus empleados. El mes entrante, los trabajadores recibirán 1.75 dólares adicionales por hora y en febrero de 2016 tendrán otro incremento, además de programas de capacitación. La corporación con sede en Arkansas es el mayor empleador privado en los Estados Unidos. El aumento salarial beneficiará a casi medio millón de trabajadores, equivalente a una tercera parte de la plantilla, y se da en pleno debate que impulsa la Casa Blanca por relevar salarios mínimos en los Estados Unidos, especialmente en el sector de los servicios. Y el embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne, habló esta semana sobre los retos para una mejor integración de ambos países. Trabajamos para facilitar el comercio y los viajes en nuestra frontera y construir una América del Norte integrada. También tenemos que trabajar para mitigar riesgos, riesgos como el crimen y la corrupción que impiden nuevas inversiones. Nuestra región, América del Norte, es una región comprometida con los valores democráticos y los derechos humanos y la importancia, la importante voz de la sociedad civil. Vamos a un corte, no se vaya. Al regresar le voy a platicar que CEMEX, la cementera mexicana, va a incursionar en el sector energético. ¡Gracias!